La Secretaría de Tránsito y Transporte es la encargada de planear y desarrollar la política de movilidad del municipio. Además, está encargada de sacar adelante todos los estudios sobre las necesidades de transporte, tanto del sector rural como del sector urbano. En la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico desarrollamos políticas, planes y proyectos que permitan lograr una movilidad sostenible para el municipio de Palmira. El Grupo Agentes de Tránsito coordina, controla y regula la movilidad en el municipio de Palmira. Además, atiende accidentes de tránsito y presta apoyo a las diferentes movilizaciones que se dan dentro del municipio. Así garantizamos una movilidad pacífica y que Palmira vaya para adelante. Somos los encargados de vigilar, controlar y regular la movilidad de nuestra ciudad. Estamos apostándole muy fuertemente a las campañas de sensibilización vial, generando una cultura ciudadana. Y allí lo vamos a ver reflejado en la disminución de siniestros viales en nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte seguiremos trabajando por una movilidad pacífica y sostenible para que Palmira vaya para adelante. ¡Gracias!